bienvenidos a daytona beach cuántas veces lo hemos visto en cientos de películas estamos en el daytona internacional speedway bienvenidos a coco a beach ahora se los muestro nuestra cámara pero realmente eso que tenemos ahí he soñado jorgelina donde llegó creciendo en el camino no siempre las cosas salen como uno planea vamos a seguir camino y mal que no salió pero qué guapa que estás para decir bienvenidos a un nuevo vídeo gente cómo les va esta familia está en un momento de espera un momento de ansiedad para todo lo que se viene así que para mientras estamos ahí aguantando nos hemos venido a un nuevo destino estamos en daytona así daytona la famosa ciudad de florida quien no escuchó hablar de ella y cosas muy increíbles que pasan en esta zona vamos a compartirla juntos qué pedazo de lugarcito hermoso que hemos encontrado para pasar la mañana porque es así el vídeo pasado fuimos a recorrer universal terminamos molidos después de dos días hay súper fuertes y ahora y ahora el siguiente hito es ir a disney ya tenemos las entradas le damos primera noticia ahí para que festejen estamos muy contentos sacamos para ir a los cuatro parques el problema es que tenemos que hacer el aguante de una semana porque esta semana que ya estamos en curso las entradas salían mucho más caras y va a haber mucha más gente nos han dicho entonces dijimos no veremos una semana más y nada nos apura salvo el calor nos sale mucho más económicos y podemos disfrutar los parques con mucha menos gente hicimos un día de quedarnos allá en orlando y la verdad que hacía un calor y la muerte entonces dijimos vamos a la playa y nos vinimos para daytona espero está aquí el problema es que en toda esta zona está muy complicado para dormir así que anoche hemos dormido como nunca que el barril medio escondiditos tenía muchas pero muchas ganas de conocer esta ciudad y este destino porque aparte de las famosas playas de daytona dayton a bit para todo el mundo fierrero todo el mundo automotor en esta zona es como la más famosa digamos de todos los eeuu en cuanto a las carreras hasta acá se corren las 500 millas de daytona y es como que nuclea casi todas las actividades que tienen motor digamos de competencia deportes de motor como muchos de los eventos más grandes del mundo se dan acá en esta ciudad marzo que son las 500 millas de daytona pero por cita ya que nos dimos vuelta a daytona de lado a lado intentando buscar donde estacionar y todavía no hemos encontrado nada te dicen que sólo te permite el estacionamiento para los residentes si tenés que pagar en estos parking que sale 30 dólares la hora por hora 30 horas o el día 30 dólares 30 dólares la hora y no viste que ahí decía el 30 dólares el auto así en la bicicleta te sale estacionar pero debe ser 30 dólares el día no la hora por haya quedado la gran sprinter el que busca encuentra tardamos como una hora estamos igual al tiro de la playa pero hay que ir caminar bastante para allá muy contentos de estar descubriendo un nuevo lugar y hoy aparte nos espera un día para estoy emocionado todo lo que vamos a conocer usted señor para que yo quiero mostrar esto qué buenos pines que tienen tus cross mira de spider-man de mario otro de spider-man minecraft y un pikachu nos llama la atención estamos en una casa de shift de lugares de para comprar recuerdos y si estacionas acá por más de 15 minutos te cobran 40 dólares nos reíamos porque acá como que las playas son públicas pero querés venir a la playa de la de quita es como está como infiltrado en el cobro a la playa bienvenidos a daytona beach una de las playas más famosas de este país porque acá en esta playa ha nacido todo lo que es la competencia automotor jorsita acá nació todo todo sale desde acá desde adentro de la playa y resulta que como la arena es súper compacta se puede andar en vehículo entonces allá por la década del 30 empezaron a competir autos y a tratar de batir récord de velocidad acá en la playa que tenés un lugar súper despejado donde podés ya de una viste meterle mucho kilómetro y mucha velocidad empezaron a hacer carreras y ya después se construyó lo que es la zona del nascar speedway que ya lo vamos a ir a visitar también allá por la década del 50 donde como que se formalizó todo el tema de las carreras acá en la ciudad de daytona pero sigue manteniendo una tradición y es que pueda uno venir en auto a la playa vale entre 20 y 30 o 40 dólares el ingreso a la playa con tu propio auto dependiendo la bajada como que está delimitado para poder llegar con tu vehículo acá allá desde este lado tenés hasta futura que estacionado en la playa y viene una camioneta que eso no lo habíamos visto en las playas de eeuu siempre vos podés venir pero no con tu vehículo claro no con el vehículo sobre la arena es la primera vez que lo veo realmente acá en eeuu yo los espero de este lado para no llenarme de arena vamos a hacer la tradición de la familia la tradición completa por toda la ciudad hay bares o lugares con autos de carrera lo mismo que tiendas de souvenir y de cosas de cosas de carrera también acá claro vamos a entrar un negocio a ver y mostrarles un poquito yo sinceramente es algo que mucho no conozco mucho no se ve fotos de distintos corredores por todos lados no tengo ni idea de ninguno porque es algo que no sigo sinceramente pero es muy llamativo no te das cuenta que evidentemente son como personalidades importantes porque no te pones una remera de don pepito entonces como que voy a decir bueno no evidentemente este tipo la tiene clara en lo que hace no me encanta porque toda la ciudad obviamente está hecha con cosas de carrera no te pones de gallina de estar acá cuántas veces lo hemos visto en cientos de películas en la televisión estamos en el la entona internacional speedway en el famoso autódromo de eeuu acá se corre literalmente una de las carreras más importantes de este país muy pero muy loco de estar acá sinceramente tenés un montón de detallitos un montón de cosas aparte de soledad o sea como que no hay nadie a lo costado muy loco y un detallito que me encantó y sobre la verdad es como que tenés el camino de la fama de los campeones del laitona de las 500 millas y tenés desde el año 1996 hasta el último todos los campeones y dejan la huella la firma el número de equipo digamos y la pisada de la bota muy lindo super lindo un re lugar para venir a conocer que además tiene un detalle así como un día súper especial para venir a conocerlo y que es en navidad porque en ese momento se ilumina toda la pista y los autos pueden entrar a conducir por la pista de carreras por encima del asfalto donde corren los corredores te imaginas la frente rodando por ahí pero hay que venir en navidad estamos debatiendo que seguir que hacer hace un calor tremendo sinceramente nos vamos a cambiar eso de seguro vamos a hacer un tereré por allá atrás me parece que se viene medio tormentas medio nublado estamos debatiendo entre ir a la playa o irnos a un sprint de esos lugares famosos que a nosotros nos gustan que están bien fresquito que decís no sé pero yo creo que el sprint va a ser lo más indicado porque el agua está bien fría en la playa quieras o no estás al sol y el sol está hirviendo es impresionante yo voto por el sprint vos bueno no vamos al sprint para cambiar se está nublando el tener lo preparamos no me cambié todavía pero quería venir a sacar esta foto la printer ahí con el cartel una locura qué linda foto por favor jorcita teníamos que venir a hacer esto yo te dije que viniéramos y vos decías no 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 y bueno para el final vinimos y la foto quedó espectacular vamos a seguir kilómetros así y nos vamos a refrescar porque nos vamos un sprint que dicen que es maravilloso y nos lo recomendaron muchos de ustedes sobre todo nos hemos cambiado y nuevamente estamos en carretera terer es fresquito pero seguimos transpirando a lo loco la verdad que si bien se ha nublado hace mucho pero mucho muchísimo calor estamos yendo para un sprint esos lugares de agua que fluye de la tierra tipo manantial de agua bien helada cosa ir a pasar la tarde refrescarnos vamos a ver qué tal está estamos a unos 100 kilómetros no siempre las cosas salen como uno planea jorcita vos podés creer que están en reparación y mantenimiento toda la parte de las piletas las duchas y todo no shower ni siquiera que agarrón con lo que necesitábamos para buscar algún lugar donde parar bañarnos acá adentro y refrescarnos con lo que se pueda porque el agua del tanque está más caliente que nosotros mira qué difícil que está para conseguir a dónde estacionar la carretera pasa por ahí este es el lugarcito que está anotado en realidad hay como un laguito allá atrás pero hay una camioneta con una carpa como cruzando el camino y la parte de acá estamos rodeados de arbolitos y hay una humedad tremenda no corres nada nada de aire así que nada vamos a seguir camino y vamos a ver de última volver al lugar que donde empezamos este vídeo yo que sé la vuelta que estamos dando es tremendo y mal que no salió un nuevo día en esta aventura de vida llamada creciendo en el camino hemos dormido finalmente en un res aria anoche no queríamos volver a ese crack el bar del por las dudas hicimos muchos pero muchos kilómetros ya estamos a unos 40 de coco a beach nos vamos a ir a disfrutar de un nuevo destino caño canaveral un montón de cosas que se veía de cabo canaveral que la parte se dice pura vida de costa rica muy lindo lo que se viene si totalmente tenemos grandes cosas que tenemos ganas muchas ganas de ir a conocer por delante y a meterle porque mañana también tenemos que estar en otro lugar que se viene un gran sueño creo que me quedo corto así que vamos a conocer los puntos y a meterle vamos bienvenidos ahora sí oficialmente a coco a beach esta es como la playa más famosa de todo florida para aprender ser súper súper recomendadas por muchos de ustedes está caliente la arena si por eso vos venía en zapatillas y venía adelante yo vengo atrás ahí como tipo pisando para que la arena no me toque tanto los pies con las gotas ya acá en esta zona ya no tenemos la misma arenita esa blanca del cuarzo que teníamos en otras playas y que no calentaba claro todas esas playas son de la costa oeste de la península está estamos del este venimos sólo a reconocer el campo porque la playa que vamos a ir a pasar el día queda en otro lugar pero venimos a ver de qué se trata porque esta es como la bajada pleno centro que hay bastante gente y eso es que es bien temprano vamos menos estamos de medio día pero no que tarde que se nos da la vuelta de la vida en creciendo el camino y yo siempre digo no es que usted subís al auto y arrancar es como que tenés que acomodar todas las cosas desarmar toda la casa armar el vehículo y recién ahí arranca y quieras o no eso te lleva un tiempo literalmente se es un transformer la casa exactamente hacen 50.000 grados de temperatura dentro de la gran sprinter pero como somos guapos y no lo aguantamos aparte le prendemos estamos haciendo la comida vamos a servir a unos bifecitos de cerdo ya están y casi listos ahí se están dorando un poquito nada más tengo la ensalada que la estoy condimentando y nos vamos a ir a comer si a la mesita de afuera que tiene sombras porque afuera mal que mal corre viento lo que pasa que claro acá debajo del sol ya la chapa de la camioneta aumenta la temperatura fundamental tengo prende la cámara y yo lo primero que hago es agarrar la cara para no salir así como toda la pileta panza llena de corazón contento ahora si nos vamos a recorrer el centro de coco a un lugarcito y que tenemos también súper anotado y famoso y después a disfrutar la playa y a bañarnos y refrescarnos hoy si nos vamos a refrescar porque anoche que mal que nos salió ahí el sprint ese que hicimos tanto kilómetro al pepino pero bueno seguimos recorriendo cosas lindas en la realidad y mientras hace tiempo así pasa la realidad de los días de creciendo en el camino jamás imaginamos creo que íbamos a pasar tanto pero tanto tiempo en florida viste que todos decían tenés que ir a temprano florida no vayas con el calor entre que esperábamos para ir a la final y para ir a orlando se nos fueron los tiempos la mierda por cita nos comió todo el verano en florida creciendo en el camino tiene aguante y viene a conocer florida en pleno verano atendemelo como buen fanático del surf no podía no venir a conocer el ronjón que hay acá ronjón esa empresa que venden todas cosas de ser por todos los eeuu pero acá está la mero mero en la puesta a puesta es que este en realidad es el surf shop más grande del mundo es famoso por eso tiene varios pisos es gigante tiene de lo que busques de lo que necesitas y está abierto durante 24 horas al día podemos entrar a conocerlo pero me llamó mucho la atención vieron como en el decorado tenés el autito todo tuñado con la tabla arriba y muchas como estatuas haciendo alegóricamente de gente surfeando vamos para adentro a ver qué es lo que hay hay ahí Tienen tablas de la medida que se te ocurra, pero sobre todo tiene unas que a Tommy le encanta, ¿Qué son estas de acá, Tauchi? Son para tirar en la orilla así, vas así, la tirás, te subís y surfías por toda la orillita, una vez vi a un chico, no, hizo la épica, fue así, se sentó, se paró, saltó a otra tabla y siguió, hizo la épica, y son con estas tablitas. Para quien no sabe, en nuestra camioneta llevamos tabla de surf, llevamos tabla de body, que es la de escortita, también tenemos un skate, el Tauchi, y monopatín, todo, todo, todo lo que necesitamos. Todo, querés una acera que acá la tengo. Y vamos a llevar, que no, que me he quedado sin, y la última vez que estuve haciendo, que me resbalaba un montonazo, porque ya no me he quedado, así que vamos a llevar. Ya la gente se está subiendo a los autos y lo que es la casualidad de la vida, del destino, estamos buscando un lugar específico que ya le vamos a contar, y cuando estábamos buscándolo, justo veíamos que iba saliendo el crucero, y nos habían contado como que acá era un súper atractivo venir a despedir los crucerazos esos gigantes que salen. Claro, la gente se trae como su heladerita con bebidas, las reposeras, se sientan ahí en el pastito a esperar que el crucero salga, y bueno, a despedirlo y todo. Y la verdad es que era impresionantemente, yo no sé si había visto alguna vez un crucero tan tan grande. Y lo que pasa es que este lugar acá, en donde estamos, es uno de los puertos de cruceros más activos del mundo. Aparte con los barquitos a los costados tirando agua, o sea, todo un show digno de ver, que de casualidad lo pudimos hacer. Vamos a seguir buscando, a ver si podemos encontrar dónde estacionar, porque tenemos que llegar a la playa, pero donde termina y desemboca este río o canal, en esa puntita que tenemos que llegar, hay un parque acá, que era el punto que teníamos anotado, pero vale 15 dólares el ingreso, y la realidad es que solamente es para ir a ver y volver, así que vamos a ver si encontramos algún parking cercano, o alguna otra entrada a la playa y volvemos caminando. Siempre buscando la forma de hacerlo, gratis, creciendo en el camino. ¿Hay que caminar 2 kilómetros? ¿Caminamos 2 kilómetros? Bajo el sol. Va, pero estás tostadita, morocha, linda. Ah, sí, eso sí, estamos relucientes, brillamos de los tostados. Puedes ver que en toda la ciudad veíamos carteles, como que habían pavos reales sueltos, esculturas de todo, y literalmente están por todos lados. Mirá la tremenda cola gigante que tiene, Jorsita. No, 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 pueden más de lindos estos animales, son un espectáculo, una belleza increíble. Pero son como salvajes, se crían y la gente los protege, los cuida, no sé cómo será la alimentación que tienen y tal. Pero vos ves por las calles andando, viste como, no sé, en ciertos lugares veíamos las gallinas. Bueno, acá, en esta zona se caracteriza por ver así salvajes los pavos reales. Aparte la crestita que tienen arriba me encanta. ¿Te gusta? No, no te puedo creer de que estén los pavos así. Aparte, los colores que tienen y la cantidad, y o sea, como que viven acá, así, en la vereda de la gente. El que busca encuentra la camioneta quedó estacionada ahí, estamos en el barrio de los pavos. Impresionante cómo se veían todos juntos ahí, viste. No, no, eso era toda una familia, o sea, estaba la madre, el padre, los hijos, el tío, la abuela, el abuelo, el primo. Acá está la entrada de la playa. Sí, 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 llega a la playa. Ahora tenemos que caminar como un kilómetro y medio hacia la izquierda para llegar a la punta. Como dice el cartel, estamos en Cape Canaveral, que en español es Caño Canaveral. A ver quién sabe qué es lo que hay acá. A ver ahí, lo que están en el chat en vivo. Díganlo mientras nosotros caminamos el kilómetrito para allá, a ver si le pegan de qué se trata este lugar. Qué lindo acá abajo la sombrita, ¿eh? Sí, qué súper lindo. Y aparte me encantó la alfombrita esta acá para ir caminando. Muy bueno, ¿eh? Muy bien preparado. Vamos, señorcito. Vamos. No vayas al túnel, no vayas a la luz. Ahora se los muestro en nuestra cámara, pero realmente eso que tenemos ahí, he soñado, Jorgelina, a donde llegó creciendo en el camino. No sé si se va a escuchar por el viento, pero como siempre dijo, el que busca, encuentra. Caminamos un montón, pero ahí lo tenemos. Claro, nos vinimos por dentro de la playa, que se puede llegar perfectamente al mismo punto que queríamos llegar por dentro de lo que era el parque. Lo que tenemos ahí atrás es el centro espacial de Cabo Cañaveral, que es el más grande de todos los Estados Unidos. Otra cosa que está acá también en la zona es el centro espacial Kennedy, que es el de la NASA, pero que está separado de este. Son dos cosas diferentes. Claro, todo esto de acá es una isla y fuera de la isla es donde está lo que sería lo de la NASA. Hay un museo que se puede ingresar y hacer muchos recorridos. Es parecido a lo que conocimos cuando estábamos en Houston, allá hace varios años, en los comienzos de este canal. Y justo ahora hay un cohete que está por despegar. Supuestamente iba a despegar esta noche, así que estábamos ahí ilusionados para poder verlo, pero lo han atrasado varios días, así que no va a ser posible porque nosotros mañana ya tenemos que estar en otro lado. Pero sí se ve el cohete desde acá y es una locura, Jorsita. Sí, este es Starlink el que está por despegar. Ese que está ahí ya listo, preparado, es de Starlink. Claro, cuando nosotros lo vimos, porque hay un calendario de despegues donde vos podés ir viendo qué día van a ser los despegues y a qué hora. Cuando nosotros lo vimos decía como que todavía no estaba aprobado ese despegue. Entonces se ve que ahora lo han retrasado y ahora sí ya figura como listo, como que ya está todo ok para que despegue, pero en unos días. Y es muy loco porque en toda la ciudad es como que tenés distintos carteles que te van indicando justamente el horario y todo. Imaginate si se junta a ver gente salir un crucero, un cohete que se va al espacio. No, me imagino, debe ser realmente un espectáculo increíble de poder verlo. Imaginate aparte acá la distancia a la que estamos. No, no, no. Debe temblar todo aparte. Tremendo cómo se veía el cohete y tremendo cómo se ve el crucerote. Mirá lo que es. Ahí justo saliendo. Jorge, si esa es una experiencia que nunca tuvimos, ¿se dará alguna vez de creciendo en el camino arriba un crucero? Y podríamos visualizar algo así, a ver qué pasa. Viste, vos enfocate, visualizalo, planealo, organizalo. Con cinco minutos de anticipación yo te armo la valija. Eso sí, no tendré que olvidarte la malla. No, no importa, ahí de último allá fue, nos metemos con macha. Vamos a buscar la sprint y a ver si nos podemos bañar. Ya nos hemos bañado, me he cortado el pelo, me he afeitado, Tomi ya durmiendo. Estamos nuevamente en un crack el barrio de Orlando. Hicimos una ponchada de kilómetros y ya tenemos todo preparado. Mañana llega el gran día, Jorgelina. Ocho años esperando ese momento. Más de ocho años en realidad y por fin llega, ¿eh? Mucha alegría, mucha emoción. Se terminó la espera y nos vamos mañana a conocer Disney. Que era como mi gran sueño, ¿viste? Yo era el que los pinché a los chicos, como que vamos, 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 vamos. Y acá estamos, así que ya está todo listo. Mañana tempranito. No sé si voy a poder dormir. ¿Estás emocionada? Unas ganas tengo que no te puedo explicar. Nos vamos a conocer los cuatro parques de Disney, pará. No solo que nos vamos a Disney, nos vamos a Magic Kingdom, nos vamos a Animal Kingdom, Edgott, Hollywood, no sé. Todo eso. Y espero que lo podamos filmar para compartírselos a ustedes. Déjanos en los comentarios cuál sería el lugar ese imperdible para vos de Disney. ¿Qué nos recomendás para que no nos los perdamos de cualquiera de los parques? Recomendaciones. Todo es más que bienvenido porque ahí todo a pulmón lo estamos organizando. Pero no es fácil porque hay millones y millones de cosas. Así que todos esos consejos nos vienen al pelo. Suscribite para no perderte todo lo que se viene. Y nos vemos en el próximo video. ¿Estás emocionada? Sí, muchas ganas.